Hola, soy Mauricio Cárdenas. Quiero compartir con ustedes una presentación que hice hace pocos días con un grupo de 800 estudiantes de colegios de 15, 16, 17 años, de más de 30 países del mundo que hacen parte de una organización que se llama Round Square. Vinieron a Colombia a aprender sobre nuestro país. Y yo encantado, les hice una presentación. Comencé con esta diapositiva que tiene dos fotos que muestran ese contraste, esas dos realidades que es Colombia. La de nuestra biodiversidad, nuestra gran riqueza natural, pero también nuestras industrias extractivas. Es ese contraste, esas tensiones que existen entre estos dos mundos que explican una parte muy importante de lo que es Colombia hoy. Pero también les dije, para hablar de Colombia, hay que decir de qué región está hablando uno. Porque el contraste entre las regiones de Colombia no podría ser mayor. Una región como la Costa Caribe, donde está el 15% de la actividad económica, vive el 22% de la población. O la región Pacífico, 13% de la actividad económica y 17% de la población. Y dos regiones, pues muy despobladas, con mucha riqueza en términos de nuestra biodiversidad, como son la Orinoquía y la Amazonía. Pero el grueso de la actividad económica, 65% en la región andina y el 55% de la población. Entonces, todo depende de dónde habla uno, de qué parte de Colombia, de cuál de las realidades de Colombia quiere hablar. Mensaje, este es un país con muchísima diversidad. Siguiente, Colombia es un país que indiscutiblemente es un caso de éxito. No hay matices a esto. En los últimos 20 años, Colombia de las economías grandes de este continente es de las que más ha crecido. De hecho, solo superada por Perú para este periodo largo desde el año 2000 para acá. Y si se piensa en términos del ingreso por habitante, que es realmente lo más importante, el ingreso por habitante de Colombia ha crecido más que todas las demás economías grandes, con excepción de países pequeños como Panamá, República Dominicana, Costa Rica. Es decir, desde el punto de vista económico, nosotros hemos sido un país exitoso. Pero además, miremos estas otras cifras. Somos un país que ha tenido un crecimiento promedio del 3.6% este siglo. 3.6% no es nada malo. Y es mucho más de lo que estamos teniendo hoy en el país. Hoy estamos viendo cifras de 1 o 1.4%, pero la media de 23 años, 3.6%. Y un país que tenía mucha inflación, en los años 90 y las décadas anteriores, finalmente logró resolver ese problema. Y cuando ha tenido procesos de inflación alta, desde que comenzó este siglo, la ha logrado controlar y volver a esta franja amarilla, que es el rango de tolerancia, de 2 a 4%. O sea, macroeconómicamente hablando, un país exitoso. Miremos. La parte social. El índice de pobreza multidimensional, que recoge muchas variables, como el nivel educativo, las condiciones de la niñez, la actividad económica en cuanto a generación de empleo, la calidad de la salud, la calidad de las viviendas. Todo esto empaquetado en ese índice de pobreza multidimensional. Clarísima la tendencia de disminución de la incidencia de esta pobreza multidimensional. Otro caso de éxito. O sea, Colombia lo ha hecho bien. Sigamos. ¿A qué se debe todo esto? No podemos negarlo. Una parte muy importante es que hemos tenido los recursos, los ingresos, para poder sostener una buena política social, para que la economía tenga capacidad de inversión, en fin. Y eso nos lo ha dado el petróleo. Colombia era un país que producía poco petróleo, apenas lo que necesitaba para su consumo, más o menos 400.000 barriles, por día y pasó a producir un millón de barriles. Hoy produce 800.000 barriles. Es indiscutible que esos recursos hacen una parte muy importante de lo que es la realidad de Colombia hoy en día. Piensa, por ejemplo, en términos de divisas. Pues llegamos a tener ingresos de 30.000 millones de dólares al año. Hoy estamos más por el lado de los 15.000, 20.000 millones de dólares al año por cuenta del petróleo. Esto es importante. No se puede soslayar esta realidad. Pero no solo es el petróleo. También tuvimos otro factor fundamental que explica el éxito económico y social de Colombia. La disminución de la criminalidad. Fíjense en la gráfica de homicidios intencionales. Fíjense en la gráfica de secuestros. Clarísima la tendencia de disminución. Hay un preocupante incremento en los últimos años que rompe un poco con esa tendencia de disminución. Pero bueno, en todo caso los niveles todavía son bajos. Entonces, recursos que nos dio el petróleo combinados con seguridad explican ese buen desempeño de Colombia en el contexto latinoamericano desde el año 2000 hasta acá. Sigamos. Pero aquí hay dos grandes problemas que no se han logrado resolver. Dos problemas que, a pesar del progreso de los últimos 20 años, siguen siendo una gran amenaza sobre el futuro de Colombia. Problema número uno. No hemos podido resolver el problema de los cultivos ilícitos. El área con cultivos ilícitos sigue aumentando. Este año, estimo yo, va a llegar a cerca de 300.000 hectáreas. ¿Cuándo? Fíjense ustedes que hace 10, 12 años estábamos por debajo de las 100.000 hectáreas. Este es un problema que crece. No es un problema que disminuye. Y al mismo tiempo, parte de esto es porque hemos dejado de erradicar. O sea, no hay erradicación de cultivos ilícitos porque primero se decidió no seguir con la aspersión, después se ha disminuido la actividad de erradicación manual. Entonces, no tenemos una política en ese sentido. La política se ha reducido a la interdicción. Es decir, agarrar los cargamentos de cocaína una vez que salen ya procesadas del país y que buscan los mercados internacionales. Sigamos. Segundo problema grave no resuelto de Colombia. La desigualdad. Ha habido avances, pero muy marginales, en la reducción del índice Gini, que como ustedes saben es el que mide la desigualdad. Cuando el índice Gini es 100, la desigualdad es absoluta. Cuando es cero, hay una equidad total. ¿Qué ocurre? Colombia está en uno de los niveles más altos de desigualdad, medido por el Gini. 55 es el tercer país más desigual. Comparado aquí con Sudáfrica y Namibia. Este es un dato que a nosotros como colombianos nos debe dar ninguna satisfacción. Nos debe generar preocupación. Entonces, no hemos resuelto el problema del narcotráfico, no hemos resuelto el problema de la desigualdad en Colombia. Sigamos. Pero empieza a haber brotes de nuevas oportunidades, de nuevas actividades, porque tenemos una gran dificultad y es cómo vamos a reemplazar el petróleo. El mundo necesita reemplazar el petróleo. Colombia también. Lo que nos ha permitido crecer en los últimos 20 años no es lo que nos va a permitir crecer en los siguientes 20 años. Entonces, tenemos que buscar esos nuevos nichos, esos nuevos escenarios. Uno que ya nos está dando una señal clara es el turismo. Los ingresos por exportaciones de turismo, o sea, lo que traen los turistas a Colombia, está llegando a 9 mil millones de dólares al año. Eso es muy bueno, porque hace una década estábamos por la mitad. Y esto le llega a mucha gente, porque son los restaurantes, son los hoteles, son los guías, es el transporte. Este es un sector con un clarísimo potencial. Y al mismo tiempo, sabemos que Colombia se está destacando porque es uno de los países que está aumentando más, creciendo más, el número de turistas que llegan. Un país que recibe más turistas. De hecho, en las encuestas que hace la OCDE, muestra a Colombia como el país donde está creciendo más la recepción de turistas. Sigamos. Otra historia de éxito. En una escala un poco menor a la del turismo, pero muy importante, las exportaciones de servicios. Y aquí hay todo tipo de servicios. Por ejemplo, pueden ser servicios de la salud, servicios educativos. Colombia tiene muy buena calidad. Y vienen los extranjeros a recibir esos servicios. O también servicios que no requieren que los extranjeros vengan, sino que los exportamos. Como centros de datos, como empresas que prestan servicios de contabilidad, de consultoría, etcétera. Esto solamente en las actividades relacionadas con BPO y KPO, que es el procesamiento de datos para los negocios, estamos hablando de cerca ya de 2.000 millones de dólares. Esto es bueno. Quiere decir que en Colombia hay talento, hay buenos ingenieros, hay buenos contadores, hay buenos analistas. Y prestan ese servicio desde Colombia al exterior. Algo que es importante, la gran mayoría de esto, en los famosos call centers. Otro sector importante. Un sector que puede estar amenazado, por cierto, por la inteligencia artificial. Eso hay que ponerlo siempre sobre la mesa. Sigamos. Miren esta diapositiva que también muestra uno de los grandes problemas que tenemos. Tal vez, en mi opinión, el más inmediato, el que tenemos que tratar de resolver de manera más rápida y más contundente. Colombia sigue siendo un país que recibe un flujo de inmigrantes venezolanos muy importante. Mantiene esa política solidaria de puertas abiertas. Y de darle a los venezolanos las mismas condiciones que tenemos los colombianos en términos de acceso a servicios tan básicos como la salud, la educación y también darle la protección laboral. Esto es muy importante. Pero, de la misma manera como están llegando venezolanos a Colombia, en el agregado de nuestro país lo que hay es salidas. O sea, llegan venezolanos, pero salen colombianos. Y estos colombianos son cada día más jóvenes, bien preparados, con buena educación, talentosos, creativos, que simplemente no están encontrando oportunidades en nuestro país. No se sienten valorados en Colombia. Aquí tenemos un problema serio que tenemos que resolver. Sigamos. Entonces, el gran debate es ¿qué vamos a hacer hacia adelante? Colombia está en un dilema. Y ese dilema es bueno analizarlo, es bueno que todos participemos de esa conversación. Hay un grupo de colombianos que dicen, mire, para acelerar esa transición debemos prohibir, frenar, restringir, limitar todas las actividades exploratorias, especialmente en las industrias extractivas, petróleo, la gran minería, etcétera. Esa tesis es la tesis de la terapia de choque, el tratamiento de choque. Este, corte todo eso para que traten de salir otros sectores. Pero esto nos cuesta, nos cuesta, porque estos ingresos son los que nos han permitido progresar en lo social, progresar en lo económico. O sea, dejar estos ingresos es algo que para el país implica un salto al vacío, un enorme riesgo, porque no tendríamos cómo sostener por un tiempo esta maquinaria que da educación, que da salud, que construye carreteras. No tenemos el soporte para darle a esa base económica del país el ingreso que necesita. Hay otra vertiente y esto lo explicaba yo a los estudiantes, les decía, hay otra vertiente que es, mire, Colombia se está quedando en todo caso sin petróleo. El nivel de reservas está cayendo, está en 7.2 años de producción actual. Entonces, no tiene sentido empezar a prohibir el petróleo, restringirlo. Más bien, debemos hacernos la pregunta, ¿no deberíamos ser nosotros uno de los países que produce petróleo por más tiempo, que produce el último barril de petróleo que va a necesitar la humanidad? Somos un país que tiene grandes necesidades económicas, grandes necesidades sociales, problemas no resueltos, como acabo de mencionar. Nos convendría mucho poder seguir recibiendo esos ingresos. Entonces, en vez de prohibir, más bien, digamos, sigamos desarrollando y aprovechando este recurso que tenemos mientras nos dure. Esta es una visión, esta es otra visión. El país está dividido en esas dos tesis. Yo personalmente planteo mi visión. Mi visión es, en este momento no ganamos nada con esa terapia de choque. Tenemos que hacer una terapia más gradual, irnos saliendo del petróleo, pero necesitamos al propio petróleo para salirnos del petróleo. Necesitamos los ingresos del petróleo para poder sembrar en otros sectores. Y esa es una visión menos traumática también, como lo haría cualquier médico que le recomienda a un paciente cuál es el tratamiento que lo pone en menos peligro. La gran apuesta futuro es que ese ingreso que nos dan las industrias extractivas lo podamos reemplazar con nuestra naturaleza. Es decir, ya no las industrias extractivas, sino nuestra biodiversidad, que es renovable, es decir, que no desaparece y más bien monetizar ese capital natural. Pero hasta ahora no tenemos realmente la fórmula mágica para convertir en dólares nuestros bosques, nuestras selvas, nuestros ríos, nuestros océanos. Es algo que el mundo está buscando, que estamos llegando allá. Cada día hay más proyectos que generan ingresos. No queremos que nos regalen la plata. Ese mundo ya desapareció, el de la plata regalada para que usted conserve su biodiversidad. No, tenemos que vender estos servicios y cada día hay más inversionistas interesados en poner su capital porque saben que si se conserva bien un ecosistema, pues va a haber posibilidades, por ejemplo, de atraer ecoturismo o va a haber posibilidades de tener una mejor pesca o va a haber oportunidades de tener con esos servicios ambientales mejor agua y el agua se puede vender, el agua puede alimentar unas hidroeléctricas, en fin. Los servicios que prestan estos ecosistemas ya generan un ingreso y hay que monetizarlo y tenemos que llegar a que esos ingresos puedan reemplazar algún día los del petróleo, pero eso no va a ocurrir de un día para otro. Entonces, ya empieza a desarrollarse un mercado de los créditos de carbono, es decir, nosotros capturamos el CO2 que se emite en el mundo entero y lo enterramos acá a través de nuestra biodiversidad. Pero ese mercado va creciendo, pero todavía es un mercado relativamente pequeño comparado con el mercado de ingresos petroleros para un país como Colombia. Y también es un mercado que tenemos que empezar a desarrollar porque no podemos dejar que vuelva a ocurrir esto de que tenemos un producto que en este caso es los créditos de carbono, pero que vienen otros a hacerlo, a procesarlo, a venderlo, a empaquetarlo, a hacerlos que logran el mayor valor agregado, como nos pasó siempre con los recursos primarios. Aquí tenemos que desarrollar todas nuestras capacidades para crear este tipo de producto y para que nosotros mismos seamos los que lo vendemos. Entonces, ese es el mensaje. Ahí hay unas oportunidades interesantes de negocio, pero sobre todo tenemos que empezar con la formación y la preparación para poder ser nosotros quienes monetizamos nuestros propios recursos naturales y nuestra biodiversidad. Sigamos. ¿Qué quiere decir esto? El país tiene, hoy está en una disyuntiva. Al país se le está planteando si sigue por el camino del petróleo o si se mueve hacia los recursos naturales renovables. No hay duda que se debe mover hacia los recursos naturales renovables, pero para eso no debe de un día para otro prescindir de una fuente de ingresos que ha sido fundamental para su desarrollo. Entre otras cosas, porque si prescindimos de esa fuente de ingresos y en todo caso seguimos necesitando el gas, el petróleo, el ACPM, pues vamos a estar en el peor de los mundos y es que vamos a tener que importarlo cuando ni siquiera tenemos una fuente de ingresos alternativa. Entonces tenemos que darle a esto una prolongación en el tiempo de una manera gradual, sobre todo de una manera responsable, bien hecha e ir canalizando los ingresos hacia las actividades que nos van a permitir poder encontrar estas nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo económico a futuro. Ese es el país, así lo veo yo y el país tiene esa agenda de inclusión que es indispensable y para que haya inclusión se necesitan recursos. Hay que llevar recursos al Caribe, hay que llevar recursos al Pacífico, hay que llevar recursos a los sectores más vulnerables de la población en las otras regiones del país, pero esos recursos tienen que salir de alguna parte, no van a salir de la emisión de billetes del Banco Central porque ya logramos una inflación baja y no queremos perder eso. Esos recursos tienen que salir de un sector y por ahora ese sector ha sido el sector extractivo. Mañana no lo será, pero tenemos que estar preparados para cuando eso ocurra y no generar nosotros unas condiciones donde de repente soltamos un vejuco sin haber agarrado otro y nos tiramos por un precipicio sin tener realmente un paracaídas. Eso es lo que tenemos que evitar. Les habló Mauricio Cárdenas.